Hola muy buenas gente bienvenidos a este nuevo video de memes en el canal ya se que es una temática muy difícil de entender y porque lo estoy haciendo me estarán preguntando la mayoría de que ven este video y es más que nada porque pues yo me quedo en otro canal de memes pero pues todavía no lo he hecho y que de una vez lo suba en este canal para probar la temática de los memes así que sin nada más que comentar empecemos estoy matando con el cuchillo por ahorrar municiones el del paintball buenísimo porque porque antes de eso cuando el bus vena de golpe como se ve una señora como se ve una joven como se ve el vendedor ambulante no, ya no se pasa el vendedor ambulante tiene la hoja de practicar el mundo para que esas cosas que a eso vive no? alguien me pedió? alguien? ah no quieren agarrar el dinero de la mesa? no los chiquillos se hacen la mayoría no vayan a mentir tu que haces cuando te enamoras cuando te gusta alguien? el ridiculo no pues si ese cartaglia no tiene solución que idioma piensa un sordo? ah no eso si no se que responder si alguien lo sabe me lo dejan en los comentarios que 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 para mi novia. Ya no quiero estar contigo. Ay no me eches, boracito, boracito. Hey, ¿qué haces? Pensando. ¿Pensando en mí? Dije pensando, no perdiendo su tiempo. La verdad que las cosas como son. Le doy a felicitar a tu novia. Hola. Hola. Soy rico. Ah, hola, perdón. Este chate estaba fallando. Hola, me llamo Fernanda. Y tú, me llamo Rico. Pero a quién se le corre un hombre así. Y aparte, la chica se lo creyó todo. Cuando tu amiga se va de un grupo de WhatsApp, se le va a destruir un negocio. No, a mí esto se va a pasar. Cuando hay un incendio en tu casa, pero recuerdo todo el daño que he visto de ella, se apaga el incendio con tu clave llamada. ¿En dónde voy a ser bombero? Ufa, ¿es en el chat? Sí. ¿Qué te parece si somos amigos con derecho? Se te gusta, se te gusta. No puedo. ¿Por qué? Soy insurgo. Ya puedo descargar. Voy a pedir tu molito gente. No te hagas. Ya no manches. Y vuelta chicos. Hasta aquí el video de hoy. Así que ha sido al corto. No. 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 Gracias por ver el video.